El gobernador me pidió como primera medida que haya wifi en toda la provincia, o sea que la red esté funcionando, funcione óptimamente como una primera medida. La segunda medida es la universidad, lo académico que tiene que desarrollarse, porque bueno, tiene que arreglar una oferta educativa muy interesante la universidad que tiene que ver precisamente con el desarrollo, no con lo convencional, con el desarrollo y con la impronta que tiene la punta. Bueno, y en tercer lugar, por supuesto, nosotros ahí en la universidad tenemos que conectarnos con la comunidad, ya sea la comunidad de gobierno, la comunidad educativa, ya sea universitaria y del Ministerio de Educación, y con la comunidad de la provincia de San Luis, empezando por la ciudad de la punta. Dentro de lo que es la estructura en nombres y lo que es la estructura en sí de la universidad punta, ¿va a haber cambios por parte suya? ¿Va a haber modificaciones? Estoy estudiando hace un día, hoy era mi segundo día, es un lugar complejo, tiene muchas cosas muy diversas y estoy estudiando la cuestión, hay gente muy preparada, muy preparada, por ejemplo, todos los técnicos son muy reconocidos en todos los lugares, por ahí no todos están cumpliendo la función que deberían, estoy estudiando el organigrama, precisamente mañana lo voy a mirar más al detalle, y bueno, todo sea por optimizar la universidad, haré algunos cambios al principio, pero bueno, tendré que estudiarlo, lo tengo que hacer a conciencia de esto. Con respecto a los trámites de gestionar carreras a nivel nacional, la validez a nivel nacional, ¿esto se va a continuar? ¿Qué es lo que había marcado Munizaga? No, sí, absolutamente, el trámite está en marcha, hay que impulsarlo, eso me voy a poner yo personalmente a impulsarlo. La universidad ha funcionado bien hasta ahora, pero necesita el título nacional, lo necesita, así que bueno, es una de las tareas que me he impuesto.